27 muertes y 65 enfermos al día. Es el balance de un año de epidemia de ébola que ha azotado especialmente a la África Occidental, donde 12 meses después el virus continúa activo. En Guinea, país donde hace justo un año se declaró la epidemia, la situación se ha enquistado. Acción contra el hambre reclama planes de contingencia. Tan importante como asegurar el tratamiento es poner en marcha estrategias de prevención, estrategias de sensibilización. Y dentro de esas estrategias de sensibilización está el liderazgo de las comunidades y está el seguimiento de todos los contactos. Sin un buen control de todos los contactos no podremos decir que tenemos controlada la epidemia. La perspectiva es mejor en Liberia. La ONG confía que en un mes la Organización Mundial de la Salud declare al país libre de ébola. Pero Acción contra el hambre estima que en Sierra Leona, que ha decretado tres días de encierro a toda la población para evitar más contagios, aún faltan tres meses para controlar la epidemia que deja una lección. Espero que afecte positivamente, que las personas ganen más conciencia de lo que hace falta ser, que cuando hay una emergencia que se intente reaccionar más rápido, es muy importante pasar la información correcta y no dejarnos prender por el miedo. La esperanza ahora está puesta en la búsqueda de una vacuna y de un tratamiento eficaces contra el virus, algo que un año después aún no se ha logrado. Gracias. Gracias.